Comerciantes franco macorizanos se concentraron frente a la plaza Juan Pablo Duarte de esta ciudad, exigiendo a las autoridades la entrega de los locales para establecer sus negocios. En el día de hoy estamos acá presentes en solidaridad con lo que son los comerciantes del mercado viejo, que hoy se llama la Asociación de Comerciantes de la Plaza Duarte. En el 2013, el 2 de enero, fue encendiado este mercado y entendemos nosotros, como representantes del comercio organizado de San Francisco de Macorís, que las autoridades deben ponerse de acuerdo para que se cumpla el decreto emitido por el excelentísimo señor presidente Danilo Medina Sánchez y que se le entreguen de inmediato ya los locales a estos colegas comerciantes. NTN y Dalmis Arias.